El Teatro Maipo El Teatro Maipo La gente también tiene que comer Y se va a extender Se va a extender un rato largo Se va a extender porque va a ser Más que un homenaje va a ser una fiesta Porque Horacio siempre ha hecho La fiesta En este mundo Tan especial Y realmente creo que la fiesta Él es el primer festejado A ver como se diría Festejado Y festejante Vamos a tratar de agasajarlo Y festejarlo Horacio, yo te quiero apuntar algo Porque acá tenemos algunos de los libros A lo largo de tu vida también se han editado Has editado, has publicado muchos libros Que hablan del tango ¿Qué buscaste reflejar en eso? Y de personas del tango Nosotros sabemos Sí, claro, claro Nosotros ya estabas releyendo Los poemas a Picasso Ah, sí En esto, por ejemplo Lo que tenemos aquí sobre la mesa ¿Qué buscaste mostrar? La vera historia del tango Esto es el primer tomo Que tiene como 3.000 páginas Es la historia Contada desde las fuentes y raíces del tango En Buenos Aires Y los otros dos tomos Es una enciclopedia Donde de la A a la Z La A empieza con Ábalos Adolfo Que era folclorista Pero que escribió unos tangos maravillosos Y termina con Zagnoli Que es un gran pianista oriental Que, bueno Es un broche de oro para el libro Y ahí están todos Los tangos Los países del tango Las ciudades del tango Los instrumentos del tango Etcétera Y como broche creo que de este programa Que recorrimos gran parte O por lo menos todo lo que pudimos Dentro de este tiempo que tuvimos Con un montón de invitados Tenemos otro invitado más Aquí en nuestro escenario Y sería bueno tal vez Despedirnos de este homenaje Con Esteban Morgado Y con Horacio Ferrer Recitando algo ¿Podrá ser? Cómo no Va a ser un gusto Otro más dedicado Me está dando envidia Otro más dedicado A ella Me estigo, viste Sí, porque ella le dedicó Una muestra ahora ¿No es cierto? En la Academia Nacional del Tango Sí Que se puede ir a ver ahora Yo tengo un cuadro mío Puede ir a ver hasta el 28 de junio En la Academia Nacional del Tango Avenida de Mayo 833 Primer piso Y son inspiraciones plásticas computadas En homenaje a Horacio Mira Bueno Ahí habrá que ir a ver Yo tengo tu cuadro que me pintaste Lo que me encabezas Mira Bueno Gracias Gracias Esteban Bienvenido Una vez más Gracias Esteban Chiquilín de Bachín Por las noches Cara sucia De angelito con blue jeans Vende rosas por las pesas Del boliche de la vida Si la luna brilla Sobre la parrilla Come luna Y pan de hojín Cada día en su tristeza Que no quiere amanecer Lo mató con seis de enero Con la estrella Del revés Y tres reyes de gatos Roban sus zapatos Uno izquierdo Y el otro También Chiquilín Chiquilín Dame un ramo de voz Así salgo a vender Mis vergüenzas En flor Vareame con charrosas Que duela la cuenta Del hambre Que no te entendí Chiquilín Cuando el sol Pone a los pibes Delantares Delantares De aprender Él aprende Cuánto cero Le quedaba Fuerza Y a su madre Y a su madre Zira Que te zira Pero no la quiere Cada urbora En la basura Con un pan Y un casarín Se fabrica un barrilete Para irse Y sigue aquí Es un hombre extraño Niño de mil años Que por dentro Me enreda El piolín Chiquilín Dame un ramo de voz Así salgo a vender Mis vergüenzas En flor Vareame con tres rosas Que duela la cuenta Del hambre Que no entendí Chiquilín Te voy a decir Chiquilín La vida La vida La vida La vida Horacio Un placer Por favor Gracias Esteban Gracias Lino Amelita Lulú Mariel Gracias Raúl Garelo Gracias Walter Ríos También que está por ahí Gracias a todos Gracias Lino Esto mañana En el Teatro Maipo A partir de las 20.30 Como dejo Arranca 20.30 Pero a que hora termina Quién sabe Es este homenaje A 80 años De De vida De composición De creación Y de todo Así que Ha sido un gran placer Para todos nosotros Haber hecho este programa Gracias Un privilegio Para nosotros El haber estado Muchas gracias Bueno ¿Lo disfrutaste Aracio? Muchas gracias Bueno nos quedamos El programa termina Pero nosotros Seguimos acá un rato más Como seguramente Va a pasar en el mic Gracias Aldire Gracias Gracias a todos Hasta mañana 14 horas TV Pública Viva en Argentina Ya sé que estoy Piantao 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 Yo vivo a Buenos Aires Del nido de un gorrión Y a vos te vi tan triste